Si estás viendo este video es porque a pesar de que existe un montón de videos sobre Warhammer 40.000 todavía no entiendes muy bien de qué trata y cuántas facciones existen exactamente y te gustaría saber un poco sobre este universo porque si no no estarías viendo este video obviamente ya que últimamente se ha vuelto famoso y probablemente se hará más famoso en el futuro o por otro lado si lo entiendes pero te gustaría saber lo más general para saber cuál facción es la más adecuada para ti o simplemente eres un fiel seguidor mío y quieres ver este video en cualquiera de estos casos en este video les contaré a mi manera que es básicamente Warhammer 40.000 sin mucho texto solo con un poco de contexto eso fue una rima y no fue intencional pero bueno además de hablar sobre todas las facciones que existan para que sí puedan elegir cuál les gusta más así que sin más retraso y haciendo la intro más corta del mundo para que la gente no se vaya y así la retención no se reduzca y youtube no arroje los videos al olvido o en este caso podríamos decirle la deformidad pero bueno comencemos en el lejano y oscuro futuro del año 40.000 solo hay guerra esta es la icónica frase con la que comienza este universo y que en realidad lo resume todo muy bien ya que este universo se desarrolla en nuestra galaxia solo que 40.000 años en el futuro y que debido a diferentes sucesos importantes a lo largo de la historia siendo el de mayor impacto la guerra civil intergaláctica conocida como la herejía de Horus dio inicio al estado de decadencia que se encuentra ahora la galaxia la cual está llena de muerte, miseria y totalmente devastada por la guerra en este universo no existe un protagonista como tal ya que suceden muchas cosas en distintos lugares a diferentes razas en toda la galaxia y cada uno de estos sucesos son muy importantes y con un impacto en el futuro de la historia probablemente si no le cambian el canon como sucede en ocasiones pero olvidemos eso y sigamos y si me escucharon bien dije diferentes razas porque como todo universo de ciencia ficción que se respeta Warhammer 40.000 tiene diferentes razas alienígenas sabiendo todo esto podremos definir básicamente y simplificando mucho de que Warhammer 40.000 trata de una galaxia que se encuentra sumida completamente en el caos y la guerra unas luchas encarnizadas entre todas las facciones las cuales usan todo lo que tienen para eliminar completamente a las demás o asimilarlas por lo que en este universo el concepto de tolerancia no existe la diversión está prohibida por así decirlo y el sentimiento de felicidad ya no es más que un vago recuerdo y si, para las personas que sepan más de Warhammer sé que algunas cosas no están tan devastadas en algunos lugares apartados pero la mayoría de la galaxia está sumida en una guerra así que dejámoslo así y como dije en este universo existen diferentes razas demasiadas como para explicarlas todas en un solo video aunque no hay necesidad de eso ya que en Warhammer 40.000 solo unas pocas razas son importantes o relevantes para la historia y se podría decir que son las razas principales de este universo aunque podremos decir que son más facciones y no razas pero bueno, ustedes me entienden o tal vez no, no importa estas razas principales son la raza humana los Eldar los Orcos los Necrones los Tau los Tiranios y por último aunque en realidad no es una raza no sabría ni cómo definirlo por lo que simplemente la definiré como las infames fuerzas del caos y como pueden ver son bastantes así que vamos a hablar rápidamente sobre ellas y como no podría ser de otra manera comenzamos con la raza humana la cual desde hace mucho tiempo se unificó bajo un solo estandarte y ahora se conoce como el Imperio de la Humanidad un imperio galáctico que se extiende por casi la totalidad de la galaxia teniendo bajo su poder aproximadamente un millón de mundos dispersos a lo largo y ancho de esta esta facción se encuentra o se encontraba o bueno no sabría definirlo dirigida por un personaje particular llamado el Emperador de la Humanidad el humano más poderoso que ha existido hasta la fecha siendo él quien unificó a los humanos y en antaño este individuo fue tan poderoso que no solo pudo unificar a la humanidad que ya es difícil sino que incluso derrotó a diferentes razas alienígenas poderosas para expandir el Imperio de la Humanidad a lo largo y ancho como lo conocemos actualmente pero lamentablemente ahora se encuentra en un estado de no muerte o no vida que en otras palabras significa que se está muriendo y lo único que evita que el Emperador de la Humanidad muera es un dispositivo extraño que se llama el Trono Dorado y se preguntarán ¿qué es el Trono Dorado? les podría explicar pero no lo haré porque esto es introductorio así que no me extenderé mucho lo único que necesitan saber es que esta facción en antaño fue una potencia galáctica poderosa que no tenía rival los cuales se regían por la lógica y la ciencia pero ahora como el Emperador no ha estado con ellos desde hace más de 10 milenios no son más que una facción ultra religiosa e intolerante y que gracias a esto se encuentran en una guerra con todas las facciones que existen en este universo ya que para ellos si no es humano y no sigue el dios Emperador no debería de existir por lo que atacan a todos los alienígenas que existen los cuales en este universo son demasiados por lo que ellos para simplemente reducir todo y mostrar su desprecio a las razas alienígenas los llaman simplemente Zenos y se podrían preguntar ¿quiénes son los que luchan y se interponen entre la humanidad y todos los horribles Zenos? pues son una variedad de sus facciones dentro del imperio las cuales se especializan en diferentes cosas como el adecto mecánico quienes se encargan de resguardar toda la tecnología que la humanidad ha desarrollado desde hace milenios por lo que ellos son los únicos con el suficiente conocimiento tecnológico para producir y mantener toda la maquinaria que el imperio necesita para seguir funcionando pero no se equivoquen ya que el mecánico no solo se encarga de producir y mantener ya que tienen bajo su poder diferentes unidades y tecnologías que podrían arrasar con poblaciones enteras como podría ser las legiones titánicas o los caballeros también está la guardia imperial que la componen miles de millones de soldados comunes humanos normales como tú y yo y que gracias a la misma magnitud del imperio hay tantos soldados y que estos mismos podrían variar en apariencia y estilo de combate y también están los más famosos el adeptus astartes quienes los componen los marines espaciales guerreros sobre humanos genéticamente mejorados siendo la élite de las fuerzas del imperio quienes acuden a los lugares de importancia estratégica o donde sea que se les requiera asaltando a los planetas desde el espacio como si fueran ángeles desatando la furia del emperador y ellos son los que destruyen a los enemigos que ningún otro ejército del imperio podría destruir aparte de eso también tenemos a la inquisición que se encarga de proteger la humanidad de sí misma asegurándose que ningún hereje fuerza corrupta o alienígena amenace al imperio también tenemos a las ororitas quienes son las guerreras de la fe quienes básicamente hacen lo mismo que la inquisición pero con una orientación más religiosa y el último de las subfacciones más destacadas del imperio sería el sombrío oficio asesinoro una organización que se encarga de realizar ejecuciones a diferentes objetivos que podrían presentar una futura o una amenaza inminente al imperio y básicamente esto sería el imperio de la humanidad en realidad no porque existen diferentes subfacciones diferentes ramas dentro de esas subfacciones que sería muy extenso explicarlo todo y como este es un video de introducción no quiero hacerlo así que vamos rápidamente a la otra raza y estos son los Eldars los Eldari o como todos les dicen Eldars son una raza antigua de escenos humanoides y que básicamente son la versión de los elfos en el espacio bueno en realidad no pero así es como lo veo yo esta raza en antaño dominó la galaxia pero actualmente está en decadencia por un evento que se nombró como la caída de los Eldars le faltó como que un poco de imaginación para nombrar este tipo de eventos un evento muy importante que podría explicarles ahora pero que no lo haré esto será en otra ocasión o en otro video no sé y bueno como iba diciendo esta raza está en decadencia y todas las cosas que ellos han intentado hacer para que prospera su raza o por lo menos que no se extinga son cada vez más difíciles debido a la amenaza de las diferentes facciones y esta raza actualmente se encuentra dividida en cuatro facciones principales las cuales son los Azuriyani estos son los Eldars que se refugian en el mundo de las astronaves los mundos de las astronaves son una especie de names incomprensibles que están inconstruidas de ¿saben qué? ahora que lo pienso mejor no lo les explico como iba diciendo esta es su facción o podemos decir estirper de los Eldars renunció a los excesos pero no a su tecnología y confió en plenamente en la práctica de sendas que son prácticamente disciplinas para conservar sus vidas y más importante sus almas los Exoditas los Exoditas son aquellos Eldars que rechazaron completamente la degeneración en la cual se encontraba su cultura antes de la caída de los Eldars y se fueron a mundos vírgenes para practicar vidas sencillas y sufridas lejos de toda tentación del lujo o los placeres también tenemos a los misteriosos Arquines misteriosos Eldars los cuales adoran al dios Zegoraj ocultan sus rostros tras máscaras y su vestimiento también es muy particular estos particulares individuos recorren todos los dominios de los Eldars para representar ante ellos danzas mitológicas e instructivas sin importar la afiliación de su audiencia y por último tenemos a los infames Drukhari estos son los Eldars que nunca renegaron de sus degeneradas costumbres tras la caída de los Eldars sino que se refugiaron en un siniestro lugar llamado la Comorrag una horrible ciudad oculta en la telaraña son individuos macabros quienes secuestran a cualquier ser consciente para torturarlo y deleitarse con su dolor y esto de alguna manera extraña los mantiene jóvenes y así evitan su muerte o como los llamamos en el imperio los Pieles Verdes son una salvaje y velicosa raza de humanoides de piel verdosa y de aquí proviene el sobrenombre de Pieles Verdes porque aquí en Warhammer 40.000 no nos esforzamos por nombrar las cosas estas especies se extiende por toda la galaxia y aunque se vean caóticos y algo toscos realmente se podría decir que son una de las pocas especies que han tenido éxito en la galaxia superando en número a muchas otras especies excepto a los tiranios obviamente porque nadie supera los tiranios en número en número hay que calar en el número y gracias a este hecho son una raza extremadamente peligrosa porque además de ser muy numerosos son seres que se encuentran totalmente ansiosos por luchar contra cualquier cosa incluso a otros orcos y afortunadamente gracias a esto último si bien pueden construir un enorme imperio de orcos estos no duran mucho y se terminan de destruir rápidamente pero si alguna vez los orcos se llegaran a unificar y esta unión llegara a durar mucho podrían aplastar a cualquier raza que se les pusiera por delante y se podrían preguntar qué cosa tienen especial estos orcos de Warhammer 40.000 ya que se parece mucho a los otros orcos de los universos de fantasía y déjenme decirles que aparte que en el espacio obviamente son dos cosas distintas es que los orcos de aquí no son iguales a los otros orcos que podrían conocer ya que nuestros pieles verdes son mitad hongo y mitad animal si como han escuchado una combinación extraña que los favorece mucho ya que al no tener diferentes órganos internos que los podrían hacer más vulnerables su forma de reproducirse es muy fácil y muy rápida ya que los orcos nacen a través de las esporas que los cuerpos de otros orcos liberan por lo que se podría decir que es casi imposible destruir a la plaga piel verde a menos que destruyas el planeta en cuestión obviamente los necrones o como yo les digo los faraones terminator es una raza que de antaño era una especie orgánica normal que se encontraba afligida por una serie de enfermedades y que debido a diferentes sucesos se convirtieron en lo que son ahora guerreros metálicos sin alma son más antiguos que cualquier otra raza en el universo superando por mucho a los zeldars y que gracias a la orden de sus reyes se encontraban durmiendo pero ahora están comenzando a despertar en el pasado cuando luchaban en la terrible guerra conocida como la guerra en el cielo era una raza incansable indestructible y eterna claro como necrones no como necrontyle y aunque han pasado muchos millones de años todavía siguen siendo temibles y siguen siendo indestructibles pero todos los milenios que durmieron les ha afectado a la mente a muchos de los necrones lo que ha causado que muchos necrones se degeneren en simples asesinos nihilistas locos caníbales o mis favoritos seres seniles que viven en el pasado quienes todavía creen que son seres orgánicos como mi necron favorito Sandric y si quieren saber más sobre los necrones y cómo llegaron a ser a lo que son actualmente por aquí les dejo un video sobre la cronología de Warhammer que subí hace poco no sé dónde soy nuevo colocando las tarjetas por ahí estará si no en la descripción ahora seguimos con los Tau esta raza es la más joven que existe en este universo obviamente son humanoides porque aquí somos humanoides céntricos no existe ninguna raza principal que no sea humanoide pero los tiraninos no son humanoides bueno no importa esta raza a pesar de ser joven es muy inteligente y gracias a esto están tecnológicamente avanzados y se encuentran en la franja este si no saben qué es la franja este pues básicamente es un lugar que se encuentra en el extremo oriental del segmento última y si no saben qué es el segmento última pues es pensándolo bien lo dejo para otro video como yo iba diciendo de los Tau una raza joven tecnológicamente avanzada quienes buscan expandir su imperio no por fines de dominación sino por extender un concepto filosófico que ellos llaman el bien supremo esta raza a veces se malinterpreta como la única que es buena pero la realidad es distinta porque si bien son pacíficos siempre que les es posible y la primera vez que se acercan a una raza para intentar asimilarlos lo harán pacíficamente y por medios diplomáticos una vez que son rechazados y ven que no existe una manera pacífica de asimilarlos no tendrán problemas en usar todo su poderío para conquistar el planeta todo en el nombre del bien supremo esta raza se encuentra dividida en cinco castas las cuales son las castas de fuego la de tierra la de aire la de agua y los etéreos cada una se especializa en un área específica y la cumplen perfectamente aparte de esto en el imperio tao existen otras diferentes razas alienígenas pero la principal son los tao así que no hablaré de las otras tal vez lo hagan en un video específico sobre el imperio tao si les gusta esta idea déjenmelo en los comentarios también por alguna extraña razón que desconozco todos se burlan de los tao llamándoles por una variedad de nombres yo tengo dos teorías para esto la primera es que porque son horribles en combate cuerpo a cuerpo hablo de los tao en general porque farsa y su gente son otra cosa distinta y la otra teoría es porque no son tan green dark como el resto de las otras razas pero esto es porque es una raza joven así que no se preocupen solo denles tiempo para que exploren el universo para que así poco a poco se contaminen con la oscuridad del mismo y ahora saltamos rápidamente a los tiranidos los tiranidos son una raza extragaláctica cuya composición es muy extraña ya que se les podría definir como un ecosistema móvil que es capaz de viajar en el espacio a través de bionaves las cuales tienen una piscina de biomasa o alguna extraña clase y fluido no recuerdo el nombre con las cuales son capaces de formar innumerables formas de vida tiranidas esta raza se dedica exclusivamente a garantizar su propia supervivencia propagación y avance evolutivo y básicamente son un superorganismo monstruoso que viaja por el universo a través de sus grandes frotas enjambres son extremadamente peligrosos ya que ven a todos los organismos como simple biomasa que quieren consumir y de aquí también viene el sobrenombre que ellos han adquirido que es el gran devorador como les digo no se matan mucho para nombrar las cosas y se especula o se sabe que provienen de otra galaxia la cual dejaron completamente muertes y esta galaxia al ya no tener vida los tiranidos la abandonaron para buscar otra para así seguir consumiendo se estima que una flota enjambre común podría producir o tener a más de un trillón de tiranidos por lo que solo queda palidecer si se piensa un poco cuántas flotas enjambres hay y cuántos tiranidos podría producir o cuántos tiranidos tiene dentro de ellas en resumen esta raza es muy misteriosa lo único que se tiene claro es que son extremadamente hostiles y que si no se logra detener su avance de alguna manera la galaxia está completamente perdida y por último para terminar vamos con la última raza que no es una raza sino más bien una facción y es nuestro querido reino del caos el caos como podrían conocer o no ya que esto es una introducción comencemos otra vez el caos es el oceno infinito de energía espiritual y emocional que define a la deformidad esta es llamada erróneamente por las personas del imperio como una dimensión infernal aunque tampoco están muy equivocados ahora este lugar en el pasado era considerablemente más tranquilo de lo que es ahora ya que gracias a todo el horror ocurrido en la guerra del cielo más todos los aspectos negativos de las psiques humanas y alienígenas dieron todo lo necesario para que naciera o surgieran lo que se conoce ahora como los dioses oscuros y la deformidad se convirtiera a lo que conocemos ahora como el reino del caos estos dioses oscuros son Khorne el dios de la sangre Zench el dios de la mutación y la intriga Nurgle el dios de las plagas y la decadencia y por último Slanesh el dios del hedonismo y los excesos todas estas entidades gracias a su naturaleza caótica buscan invadir e influir completamente en el espacio real y para hacer esto utilizan diferentes métodos unos sutiles y otros menos sutiles como hacer uso de sus fuerzas y dentro de estas fuerzas están los demonios que como podrían imaginar son demonios o sea seres malignos y retorcidos que viven en la deformidad y que están agrupados por su alineación a los cuatro dioses del caos siendo esto algo obvio ya que realmente cada demonio proviene de alguno de estos dioses del caos su nivel de poder les divide en escalones siendo los más poderosos los grandes demonios y los más débiles las bestias demoníacas que a veces encabalgan los demonios menores aunque no se confunda por lo que digo ya que estos demonios débiles podrían fácilmente destrozarlos a ustedes también tiene a los marines espaciales del caos que básicamente son los mismos marines espaciales que tiene el imperio solo que estos se han entregado a los poderes ruinosos o sea el caos y la mayoría de estos provienen de las nueve legiones traidoras quienes le dieron la espalda al imperio en la herejía de Horus aunque también están los capítulos renegados que han surgido posteriormente a esta estos ahora son simples piratas tiranos seres ansiosos por acumular poder y satisfacer todos los deseos que les fueron negados cuando se convirtieron en marines espaciales resumiéndolo mucho y simplificando más simplemente serían soldados que por una u otra razón ya no protegen al imperio sino que ahora buscan destruirlo y a todo lo que una vez construyó este también tenemos a los perdidos y los condenados que los componen millones de herejes mutantes psíquicos renegados y guardias imperiales traidores que se han entregado de manera voluntaria o no a los poderes del caos y ahora atacan en hordas al imperio o se infiltran en forma de cultos prohibidos en el mismo imperio para así infectarlos desde dentro y por último tenemos al mecánicos oscuro quienes son un grupo del antiguo mecánicos quienes renegaron de los dogmas y las limitaciones que tiene el culto mecánicos estos tecnorejes son los responsables de crear y mantener buena parte de la tecnología demoníesca que usan las fuerzas del caos y que también al igual que el adectus mecánicos también tienen en su poder sus legiones titánicas traidoras básicamente el caos es una fuerza que busca destruir y corromper todo y que gracias a una cosita una pequeña cosita que dice nuestro querido emperador esta fuerza no tiene cierta manía a nosotros pero bueno el imperio prevalecerá y con esto termino el video sobre todo lo que deberían saber de Warhammer 40.000 pero bueno mis recomendaciones finales sería que vean bien qué facción o raza les gusta y lean en base a eso ya que esto al final es un vasto universo con muchas sus facciones y personajes así que tómenselo con calma y disfruten a los que respecten los libros podría recomendar en general los relatos cortos y también he oído que los libros de Shepaskane son bastante buenos aunque no podría recomendárselos porque no los he leído pero bueno no tengan miedo y aprendan un poco sobre este mundo y lo más importante no se cierren a los demás e interactúen ya que nuestra comunidad es pequeña por ahora y algunos podrían no gustar al que se tomen algo que les gusta bastante como una broma así que para evitar rencillas o problemas ante todo el respeto y bueno ahora sí termino y espero que les gustara el contenido y que les fuera de utilidad si fue así por favor denle al botón de me gusta ya que esto me ayuda un montón para posicionar el video y para saber que a ustedes les gusta este tipo de contenido compartan el video si creen que le puede servir a otra persona para entender más sobre este universo o como un video introductor y para saber si les gusta Warhammer 40.000 por otra cosa suscríbase si quieren y si no pues mientras disfruten los videos me sirve gracias por ver el video hasta el final y como siempre nos vemos en el próximo video